Esri, Sadguru, Siddharameswar Maraj 130 charlas Charla 19 El pensamiento, de un sueño, en el sueño El sí mismo, o Atman, que no tiene nacimiento ni muerte, durmió, y en su sueño, tuvo un sueño. ¿Qué clase de sueño era acaso éste? La apariencia del mundo, fue el sueño, y en este soñar, soñó que se convirtió en un individuo, ojiva. Entonces la ilusión únicamente aumentó. La apariencia de esta vida mundana, como real, es un sueño. Aquel que era Dios, se convirtió en un sirviente. Concebir como personas reales, a madre, padre, hermano, y otros, junto con todo el mundo, es el sueño. Todos los seres en el mundo, están deleitándose en este sueño. Es muy raro e importante, que uno de entre todos ellos, piense más allá de esto, y no se deleite pensando que este mundo ilusorio es la realidad. Tener confianza en un santo, es algo muy raro. Tal aspirante, actúa de manera desinteresada. Quien está lleno de ego, ni siquiera arrojará una pieza de pan, a un perro. Después de hacer alguna obra de caridad abnegada, hay a menudo la experiencia de desinterés, o inteligencia pura, que aparece. Es una gran cosa, sentir respeto por los santos. Grande, es el fruto de las bendiciones de nuestros antepasados, los santos que han venido antes. La discriminación o viveca, entre lo esencial y lo no esencial, durante esta vida de sueño, es rara. La riqueza, es una especie de intoxicante, como el vino. Debido a los méritos del último nacimiento, uno se vuelve hacia el gurú, y quiere saber acerca de él. Este alguien, puede utilizar verdaderamente, el poder de la discriminación. Tal persona, va al gurú, y piensa en lo que es esencial, y que es no esencial, y llega a la conclusión, de que, yo soy Brahman. Solo entonces, uno puede darse cuenta de que el mundo es ilusión, y despertar del sueño. Él, experimenta la esencia pura de la enseñanza, y entiende que el mundo entero es una ilusión, y que el sí mismo supremo, o Paramatman, es la única verdad. Entonces, uno se convierte en esa verdad, conciencia, y dicha, Sat Chitananda, encarnadas, y se convierte en uno con el Brahman. Cuando llegas a saber el significado, de que eres Brahman, y cuando piensas al respecto, y dices, ahora tengo la experiencia, y ahora estoy despierto, ¿quién es acaso este yo, que ha adquirido experiencia, y que dice que ahora está despierto? Cuando dices, que tú has experimentado algo, existe el ego, o yo soy, o Ajan. Eso que dice, yo, o tú, es nada. Dices que sabes, pero eso, es solo ego. Es un engaño en la ilusión. Por ejemplo, tú puedes pensar que él es, o que tú eres, la misma vieja entidad a quien la gente llama el señor Smith, pero que ahora el señor Smith, se ha convertido en Brahman. Si decides, que el antiguo ex, señor Smith era solo ilusión, y esa no entidad, ahora se ha convertido en realidad, entonces tu ilusión todavía no se ha disipado. Lo que naturalmente, es tu sí mismo, es la realidad, tal como es. No hay un yo, allí, ni siquiera en la forma más sutil. Siempre y cuando se siente, en lo más mínimo, que hay alguna necesidad de proteger el cuerpo, el yo no se ha ido. Debe haber la sensación real, la experiencia, de que todo el universo está dentro de ti. Este es el entendimiento, de que todo es él, y yo soy él. El gusano de seda, construye su propia casa, un capullo, y luego muere en él. Tú también te estás atando, de manera similar. Te consideras a ti mismo, ser el cuerpo físico. Esto, en sí mismo, es cautiverio. Tú mismo, eres como el capullo del gusano de seda. Cuando se vierte agua tibia en el capullo, se mata el gusano, y luego se toma la seda. Si te acerras a la sensación de que todo el universo, y el aire y el espacio en que está contenido, es tu cuerpo, entonces tú eres automáticamente brahman. Solo hay brahman, que es el uno, sin un segundo. El que sabe que no hay nada más, él mismo es brahman. El que anhelaba los objetos de los sentidos, se ha ido, su sentido de yo como separado de todo lo demás, se ha ido, y su orgullo se ha ido. Ese es el que realmente ha realizado el brahman. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!